...Hernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. No saben la emoción que tengo. Lo escuchaba recién al Padre Pepe mencionar a todos los curas villeros que pasaron por acá, que les gustaría que el Papa estuviera acá, y yo les digo una cosa, y el Padre Mujica, y yo les digo, todos ellos hoy están acá junto a Dios, porque esto es un milagro. Pero lo importante de este milagro, que es un milagro que hemos hecho nosotros, que hemos hecho los seres humanos, pensando en el prójimo, pensando en el otro. La verdad que recién me miraba en el video donde había anunciado oportunamente, no sé en qué acto, en qué inauguración, que iba a ser las tantas de miles de inauguraciones, que esta iba a ser la subsede, bueno, me rectifico, como va a ser la sede de la Secretaría de Cultura aquí. Pero que nadie se enoje porque la vieja sede de la Secretaría de Cultura ubicada en la Avenida Alvear de la ciudad va a ser refuncionalizada, va a ser museo, va a ser lugar, porque en realidad, ¿saben qué es lo importante? Lo importante es integrar, lo importante es lograr la armonía, y la armonía es que nadie rechace a nadie, que nadie se sienta desplazado por nadie. Y en realidad lo de hoy es milagroso porque es la primera vez que el Estado llega con esta presencia tan activa a un lugar como es la Villa Barracas, la villa más importante demográficamente de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Y que el cura Pepe, que es medio un ídolo de todos ustedes, diga, sí, medio un ídolo de rojo, usted es ya Pepe, sí, sí, diga que, ¿sabés qué?, que diga y que llegue al lugar, que no se puede creer, él que es un cura que tendría que creer todo, la verdad que me llena de orgullo, me llena de orgullo porque hemos logrado sorprender, asombrar y hacer creer a un cura en la política, porque ¿sabés qué, Pepe?, esto lo hizo la política, la política en serio, la política con mayúsculas, no la política de partidos ni de grupos, la política nacional, la política de un país que se sueña próspero, que se sueña independiente, que se sueña soberano, que se sueña igualitario, como lo que hizo tu padre, Víctor Ramos, como lo que hizo don Abelardo Ramos, ese gran historiador. Les voy a decir un secreto, mañana me vale la excomunión del partido peronista, pero no importa, mañana me sacan la tarjeta roja del partido del Consejo Nacional. Ustedes no se deben acordar, pero los más viejos sí, vos, Jorge Tallana, te debes acordar, sabés lo que voy a decir. Vos debes haber andado por ahí conmigo a lo mejor. En el año 73, cuando hubo elecciones, luego de la renuncia del doctor Héctor J. Campor a la presidencia y fue candidato Perón nuevamente por tercera vez a la presidencia, hubo también una lista, además de la del Partido Justicialista, había una lista que era la del FIP, Frente de Izquierda Popular. ¿Se acuerdan? La lideraba... Esto mañana me matan todo, no importa, yo lo digo igual. Bueno, y decían, vote... Era la misma fórmula, Perón, Perón, pero decían, vote a Perón desde la izquierda. Yo voté a Perón con la boleta del FIP. Debo reconocerlo, debo reconocerlo, mañana me matan. Pero la verdad, ¿quieren que les diga algo? Decir la verdad es algo muy fuerte en mí, no puedo detener la lengua cuando se trata de la verdad. Y bueno, ni los sentimientos tampoco, porque... Me acuerdo de tantas cosas, de esa historia de la Nación latinoamericana. Nos formamos con la historia de Pepe Rosa, que era la historia de la Argentina, la historia de los nacionalistas. Nos formamos con la historia de la Nación latinoamericana, que venía de la patria grande, ¿sí? De la patria grande. De donde viene la Virgen de Carupé también. Sí, la Virgen de Carupé es la Virgen de la patria grande. Y bueno, mañana me matan, pero no importa, tenía que decirlo, porque si no reventaban. Nunca lo había dicho públicamente. Bueno, ahora lo digo. Y la verdad que recorré este lugar, miren ustedes, me gustaría que las cámaras pudieran enfocar esta obra maravillosa del artista Sánchez Fantino, hecha con la ayuda también de muchos trabajadores, de los mismos trabajadores del barrio que hicieron este lugar. Miren lo que es ese mural. Ahí está, vamos, vamos. Hay obras muy importantes en este lugar, ese mural maravilloso que también adorna el lugar, que lo enriquece. Hay obras de León Ferrari, hay obras de Marcia Schoar, hay obras de Carlos Gorriarena, no me quiero olvidar ninguno. Me decía recién, Cocia, que hay más obras por allí que en algunos museos de algunas provincias. Acá, en la Villa 21 de Barracas, de la ciudad de Buenos Aires. Cuando recorría recién el anfiteatro con capacidad para 200 personas, cuando recorría el taller de música, el taller de teatro, el taller de fotografía, y veía a los jóvenes haciendo cosas más vinculadas con la cultura, haciendo cosas, no haciendo huevo. Eso me parece lo más grande, lo más grande. Será que a mí nunca me gustó hacer huevo y toda la vida me la pasé haciendo cosas. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Hacer cosas desde la cultura, desde la política, desde el arte, la pintura, la fotografía, la música, la religión, desde el lugar que vos elijas hacer algo, te aleja de todas las cosas malas y de todas las cosas que tanto nos entristecen ver cuando suceden. Y que suceden, desgraciadamente, no solamente en nuestro país, sino también en todas partes. Llegar aquí también a este lugar que tiene necesidades muy grandes. Hoy firmamos un importante convenio con AISA para que 12.000 vecinos de Tierra Amarilla, de la Manzana 1 a la 8, tengan agua potable y cloacas. Agua potable y cloacas. En el plan de AISA, que hemos largado y lanzado en todos lados, a lo largo y a lo ancho de la República, cooperativas de trabajadores que pertenecen a los mismos barrios, a los mismos lugares y que hacen agua potable y cloacas. La ciudad de Buenos Aires tiene la inmensísima suerte de tener en 99% cubierto sus necesidades de agua potable, de cloacas, de gas, de luz. Ese 1% que falta es la proporción de agua potable y de cloacas que falta en los asentamientos y en las villas y por los cuales tenemos que seguir trabajando. Por ese 1%, porque cuando sea el 100%, quiere decir que todos los hombres y mujeres que vivan en la ciudad de Buenos Aires, van a tener por lo menos en lo que hace al acceso a los servicios básicos, una posición igualitaria. Yo decía hoy, cuando un periodista de los chicos, porque también hay un lugar para estudiar y hacer periodismo, sí también, un chico me entrevistaba y me decía que sentía, primero una gran emoción, una gran alegría, pero también siento que estamos saldando una pequeña parte de la inmensa deuda que hay. O sea, en esa columna del debe que tiene el Estado todavía con los sectores más vulnerables del Estado, creo que hoy anotamos uno o dos palitos en la columna del haber, y eso puede sonar muy contable en estos tiempos de economistas, pero bueno, como hay tantos economistas me van a entender. Creo que le hemos sumado al haber cosas y ver a estos chicos, a nuestros chicos ocupados, capacitándose y fundamentalmente concibiendo la cultura como una cosa solamente reservada, aquellos que han tenido un nivel de instrucción o han tenido la suerte de nacer en un hogar más favorecido. La cultura es de todos y para todos. Esto también es integrador. Y podría hablar de palabras como inclusión social, pero yo saben que prefiero hablar de armonía, de armonía social y de paz social. Porque cuando uno logra que el otro, el que no tuvo las mismas oportunidades que uno, no se sienta excluido, no se sienta rechazado, no se sienta discriminado o estigmatizado por haber nacido en tal lugar o por tener un color de piel o por tener otro lugar, me parece que eso es lo que tenemos que buscar todos. Que nadie se sienta mal, ni que se rechace a uno porque tiene, pero que tampoco se rechace al otro porque no tiene. Y eso es, me parece, lo que tenemos que lograr los dirigentes políticos. Armonía. La armonía es lo más difícil de lograr, lo más difícil de alcanzar, porque requiere equilibrio, requiere serenidad, requiere paz y requiere mucha voluntad y mucho hacer por los demás. Por eso, cuando hoy estamos en Corrientes, haciendo junto a Camagüe Espínola este convenio para que Corrientes aún sea más linda y tenga mejor acceso a la ciudad, cuando estamos en el SENASA, porque muchos escuchan hablar del SENASA, ¿y qué es el SENASA? Yo les explico qué es el SENASA. El SENASA es un servicio nacional de sanidad animal y vegetal que solventa el Estado y que le sirve a todos los productores de ganadería, de agricultura, de frutas, como por ejemplo en Río Negro, de Pepita y Caroso. Esta unidad regional modernísima que hemos fundado para que atienda todas las necesidades de la Patagonia Norte, de Neuquén y de la provincia de Río Negro, va a servir a miles y miles de productores, ganaderos y frutis, hortícolas que exportan al país y que también son para el consumo interno. Y todo eso lo paga el Estado. Que logramos que los científicos, los químicos puedan dar certificado de calidad y de sanidad, como su nombre le indica, a cada uno de los productos que producen los argentinos para consumo interno y para exportar. Sin este SENASA, solventado por el Estado y también por aportes que hacen a partir de servicios que se prestan a los empresarios, a los prestadores, sería imposible que la Argentina fuera hoy la potencia agroalimentaria que es. Por eso es tan importante esto que hemos hecho, no es un organismo burocrático. Y también allí en Allem, otro milagro, Padre Pepe y Toto, otro milagro. Una facultad de odontología, una facultad de odontología en Río Negro, en la Patagonia Norte, es un milagro. Mi tío, mi tío era hermano menor de papá que falleció, era dentista. Y fue a estudiar a la universidad, él vivía en Citibeli, fue a estudiar a la Universidad Nacional de Buenos Aires, odontología, porque recién empezaba a la escuela de odontología en La Plata, muy incipiente, y parece ser que no tenía el nivel ni la calidad, obviamente, que tenía la facultad de odontología de la UBA. Que dicho sea de paso, bueno, mejor no digo nada porque voy a polemizar, mejor nada, olvídense, después lo cuento en otro día. Hoy es un día de alegría, no vamos a polemizar, nada de mala onda, todo bueno. Pero después les voy a contar por qué ellos habían tenido la mejor facultad de odontología, algunos se deben acordar. Bueno, no importa. Lo cierto es que hoy todos los chicos de Río Negro están inaugurando en esta universidad que también inauguramos, tenemos 48 universidades nacionales y públicas, 9 creadas por nuestro gobierno, además de los cientos de obras que hemos hecho en las 48 universidades. Y la verdad que estas no es cualquier facultad. Ustedes saben que la facultad de odontología es una carrera muy cara y además requiere no solamente hacer un edificio, porque uno, qué sé yo, fundás una facultad de derecho, hacés un edificio, ponés una mesa, unas sillas, código civil, código de comercio, código penal y chau, tenés la facultad, la facultad de odontología no requiere, como ustedes pueden ver, todos los sillones odontológicos para poder sacar placas, por eso es hospital odontológico, porque además requiere después de alumnos que puedan y de gente de pacientes que ayuden a hacer a los alumnos las prácticas. Y normalmente van a hacerlo la gente más humilde, la gente que no puede contratar su propio dentista o pagar los servicios del dentista y entonces va a los hospitales y escuelas donde se atienden gratuitamente. Seguramente lo mismo va a pasar allí en Allen Río Negro. Estamos muy contentos de poder haber inaugurado y fundado, no solamente la Universidad Nacional de Río Negro, sino dentro de la Universidad Nacional de Río Negro, esta primera facultad de odontología de toda la Patagonia. Un orgullo, para mí como patagónica y como argentina, un verdadero orgullo. Y hablar de la cultura, de esto que tanto nos conmueve y que es la identidad de un pueblo, pero que también es una formidable fuente de ingresos y de progreso. Hoy la cultura, en términos de Producto Bruto Interno, representa el 3,8, más que la minería y más que la pesca, por ejemplo. Somos el cuarto exportador mundial de contenidos audiovisuales. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque tenemos un desarrollo y una inversión en el programa de Evacua, en el contenido también de la ley de medios audiovisuales, las partes que nos dejaron aplicar, me refiero, nos falta la otra, pero en la que ya estamos aplicando, realmente nos permite tener una diversidad cultural. En realidad hemos logrado por primera vez que artistas argentinos sean galardonados con el máximo premio que otorga todo el tema televisivo a nivel mundial, como es el Emmy, y se hizo en dos series, no tiene nada que ver esto, dos series, son dos, dos series de producción nacional hechas con recursos del Estado, lo cual permite hacer conocer la televisión argentina y la calidad de nuestros artistas a través de la inversión del Estado. Y hoy, aquí, en esta barracas querida, en esta barracas entrañable, con Nidia, con cada uno de los que soñaron y trabajaron para que esto fuera posible, con los obreros que me dijeron que trabajaron acá, que hay una placa, que me dijeron al comienzo con el nombre de cada uno de ellos, para que nadie olvide que fue parte de esto y que fue gente de aquí la que hizo también las cosas para que hoy pudiéramos tener esto que estamos disfrutando y que van a disfrutar todos. y decirles finalmente que los milagros existen, que hay que rezarle a Dios, que hay que rezarle a la Virgen, pero además de rezarle a Dios y rezarle a la Virgen, tenemos que remangarnos nosotros y laburar todos los días para precisamente poder conseguir esas cosas, hay un viejo refrán que dice, ayúdate y el cielo te ayudará. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres y mujeres hagamos las cosas que debemos hacer, que tengamos derechos, que tengamos igualdad, pero que también tengamos responsabilidad. Y saben cómo se ganan los derechos y la igualdad, trabajando, trabajando todos los días, porque nadie nunca te va a regalar nada. La historia de la humanidad nos dice que nadie que no haya luchado, nadie que no haya peleado, nadie que no se haya sacrificado por las cosas, las ha logrado. Bueno, y yo no tengo que venir a hablarles a ustedes de sacrificio, yo a ustedes, ¿qué les voy a venir a enseñar de sacrificio? Son ustedes los que pueden dar cátedra de sacrificio, de trabajo y de voluntad para salir adelante como lo estamos haciendo en forma conjunta. Y esta es la demostración más grande. Tenemos que venir acá a aprender de lo que somos capaces de hacer y con la adversidad y frente a la adversidad. Y cuando con la adversidad también tenemos la suerte y el milagro de encontrar un Estado que no mira para otro lado. Yo quería decir hoy una cosa que dije al principio, y después me voy por las ramas, siempre me olvido. Pero era eso, quería terminar con eso. El alumno de periodismo me preguntaba, y yo le decía que el nuestro era un gobierno sin beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto que es un término muy leguleyo, muy de abogado, sin beneficio de inventario? Yo lo voy a explicar para los que no saben. Cuando se hace una sucesión, cuando hay una sucesión, uno puede aceptar la sucesión con beneficio de inventario o sin beneficio de inventario. Si la acepta con beneficio de inventario, quiere decir que se queda con aquellas cosas que quiere quedarse de la sucesión, con las que le gustan, con las que le conviene, con las que más valen. En cambio, cuando uno acepta la sucesión sin beneficio de inventario, tiene que bancar todo lo que viene. No puede hacerse el gil mirar para otro lado y decir esto, bueno, esto lo hizo otro, esto es culpa de otro. Por eso digo que este es un gobierno sin beneficio de inventario. Nos hacemos cargo de todo, de lo que nos corresponde y de lo que no nos corresponde también. De lo que hicieron otros y de lo que hicimos nosotros. Porque eso es también ser un gobierno que se hace cargo de la historia, de la gente, de lo que pasa y del prójimo. Nos hacemos cargo de la Argentina sin beneficio de inventario y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos mucha voluntad, mucha fe en Dios, pero por sobre todas cosas, mucha fe en el pueblo, que es Dios también. Dios está en el pueblo y es el pueblo. Gracias a todos y felicitaciones Villa 21 de Barracas por este magnífico centro cultural. Muchas gracias a todos, los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Gracias. Con las palabras de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, queda formalmente inaugurada esta Casa de la Cultura, Villa 21, Barracas. Gracias, muchas gracias y hasta pronto.